Con las cámaras de semanario nos acercamos a MPF, ahí estuvimos hablando con José Luis Minzoni y como siempre nos cuenta muchísimas novedades, desde ayudas económicas y también todo el staff que tiene a nivel de salud. Pero presta atención porque hicieron un convenio con la universidad para adultos mayores. Tenemos líneas para gente que está en el veraz, son determinadas posiciones que podemos llegar a otorgarle algunas ayudas económicas. Son muy simples los requisitos, tienen que llegarse por acá por la delegación, donde se tienen que asociar con documentos, un recibo de haberes, un servicio que esté a su nombre para contratación de domicilio. Y bueno, dos o tres documentos más, el CBU, el resumen de cuentas. Sobre eso se le hace el cálculo del disponible que puedan tener y sobre ese disponible se le va a otorgar una ayuda económica. Hay líneas para todas las situaciones. Podemos como máximo entregar hasta 60.000 pesos si es una persona que tiene un recibo con poco compromiso y con una buena pensión o sueldo para los activos también. O ya cuando están prácticamente con muy pocas posibilidades, se le puede otorgar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pesos. Pero siempre hay una solución para algo. No se le dará el 100%, pero podemos arrimar 60, 70, 80% de resolver un problema. A eso, ese es uno de los servicios que es el primero que la gente por lo general llega, pero también los servicios de salud con 11 profesionales aquí dentro de nuestra delegación. Tenemos kinesiólogos, nutricionistas, psicólogos, médicos, odontólogos, podólogos, trabajadores sociales. Estamos, estuvimos un tiempo sin trabajadores sociales. Hace unos meses se incorporó uno que está trabajando muy bien y se está ocupando. Bueno, hay dos ramas dentro del trabajo social que nos ocupamos. Uno es la contención, la ocupación de tiempos. Esto es haciendo talleres. Se hizo uno hace poquito el taller de la memoria. Y el otro es el acompañamiento en situaciones críticas. Hay casos, se le llueve la casa por una tormenta, le vuelve un par de chapas. Bueno, contribuimos con un aporte de la mutual, por allí le podemos arrimar unas chapas, unos tirantes, algo. Bueno, el trabajador social se va a ocupar, a ver qué necesita. Personas con problemas físicos, discapacidades, problemas de salud serio. Bueno, el trabajador social se ocupa, va al hospital, sanatorio, donde está internado, qué es lo que necesita, qué le podemos ayudar. No puede ayudar, hasta le va a ver la casa si necesita adecuar su baño porque tiene una discapacidad motriz y no puede utilizar su espacio. Bueno, a ver, cómo le podemos contribuir. Es muy amplio el servicio social que realizamos. A eso le sumamos que dentro del servicio social también tenemos becas, subsidios, biblioteca. Recientemente salieron, yo estuve en una reunión la semana pasada en Buenos Aires y con mucha alegría la gerencia del servicio social nos comunicaba que habían sido, a nivel país, aprobadas la totalidad de las becas que habían concursado. Esto es, acá tenemos algo de 20 y pico de becas para chicos en edad escolar. Bueno, son parte de los servicios que tenemos, seguro, seguro de salud. Tenemos un seguro de salud que por la suma de 53 pesos, nada más, tienen acceso, tienen entre muchos otros beneficios, descuento del 40% en las farmacias. Soy un antibiótico de lo más básico, están 200, 300 pesos, estamos teniendo 120 pesos por allí de descuento pagando una cuota de 53 pesos. O sea que, bueno, es muchísimo lo que pueden lograr acá. Bien, y para inscribirse justamente en la parte de salud también es tan simple como la ayuda económica. Exactamente, es exactamente lo mismo, es asociarse más, en el caso de las ayudas económicas deberá agregar el número de CBU o algún dato más bancario, el resumen de cuenta. Pero documento, recibo de sueldo y un servicio para contratación de domicilio, ya con eso están asociados. Con eso tiene servicio de salud, hay determinadas carencias que son muy, muy cortas las carencias. Por ejemplo, odontólogo, médico, kinesiólogo, se asocia, termina de firmar la asociación y si el médico está y tiene un turno disponible, ya lo atiende, ya lo revisa. Y después sí, para laboratorio, para radiología, para alta complejidad, son 30, 60 y 90 días. Y ahí se terminan las carencias. O sea, que en 90 días puedes usar la totalidad de servicios. Y te amplío esto de trabajador social justamente, que acabamos de cerrar con el PAN, que es el Programa Universitario para Adultos Mayores, para la realización de talleres. Esto da la posibilidad a nuestros asociados de acceder a una cantidad cercana a los 80 talleres, idiomas, artesanías, hasta el manejo de los sistemas informáticos, cómo usar un celular, cómo usar una tablet. Que bueno, ese es el convenio que hemos cerrado. Nosotros cubrimos al asociado el valor del arancel que cobra el PAN, así que el asociado nuestro no paga nada, ya con su cuota social tiene acceso a esos talleres. Así que cubrimos todo, el dinero, la salud, la distracción, el aprendizaje, y bueno, todo aquello que el socio plantee también lo vamos a ir considerando. Bueno, estamos proyectando posiblemente para de acá un par de meses algunas actividades como turismo, algunos lugares cercanos, que se puedan realizar un viaje de un día. Es muy completo el servicio que le podemos prestar acá en el PAN, con una cuota muy baja. Entonces, vamos a recordar la dirección y cómo acercarse, porque mucha gente va a querer, obviamente, venir a averiguar. Sí, por supuesto. Bueno, nosotros estamos en la avenida Luro, 3553, esto es entre España y 20 de septiembre, de lunes a viernes de 8 a 17, y nuestro teléfono de contacto es 473-5231. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por todo este aporte que estás haciendo a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y esperamos que vengan a poder usufructuar nuestro servicio para su mejor calidad de vida. ¡Gracias!